De lunes a domingo voy desesperado Mi corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y las manecillas giran yo y al contrario Tomiéndome la vida a sordos y a tragos Me viste así de frente que tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Sí, sé que ser torero ¡No!